¿Cómo se ha venido mejorando notoriamente el sistema de protección social para las personas con discapacidad? A través del sistema de salud, a través de lo que son las jubilaciones por incapacidad, las pensiones por invalidez. Todo eso ha aumentado en estos últimos años, tanto en personas protegidas, como en los montos que reciben en el bolsillo esas personas por las prestaciones que otorga el BPS fundamentalmente. Se ha avanzado en lo que es los servicios de lentes, prótesis y órtesis para los trabajadores, en particular en los últimos años. Y ahora esta nueva ley que desde el próximo 17 de noviembre entra plenamente en vigencia en forma gradual. Y esto es un gran avance. Esta ley fue producto de mucho diálogo, de mucha discusión. Y yo creo que el sector empresarial, hay sectores empresariales que están comprendiendo muy bien esto, están aplicándolo ya muy bien, incluso antes de la vigencia de la ley. Y hay sectores empresariales que todavía no lo han comprendido. Por otro lado, podemos ver en algunos casos que puede haber cierto sobreuso o abuso de algunas personas con discapacidad que desarrollan competencias muy buenas en algunas actividades y que podrían ser esas personas sobreusadas o abusadas. Hay una comisión que trabaja para esto, integrada por el Ministerio de Trabajo, el Desarrollo Social, las organizaciones de personas con discapacidad, el PIT-CNT y las cámaras empresariales, que ya está funcionando y que llevará adelante este proceso. Y las empresas que tomen personas con discapacidad tienen reducción de los aportes patronales al BPS. Por cada persona que tomen recién al cuarto año, gradualmente van a pagar todos los aportes. Inicialmente pagan solamente una cuarta parte de los aportes al BPS. Ese es uno de los estímulos existentes. Hay unas 5.000 empresas, que son las empresas que son de más de 25 trabajadores dependientes en la actualidad, que son las que van a tener que ir gradualmente incorporando personas con discapacidad. Esto se combina con otros estímulos, como es, por ejemplo, la Ley de Fomento del Empleo, que subsidia salario, que es una ley que está vigente. Y también hay que seguir mejorando en el sector público, donde hay organismos que han cumplido muy bien, como el Banco de Previsión Social, el Banco de Seguro del Estado, en cumplir con la cuota, y otros organismos que no han cumplido por el momento con esos requerimientos.